¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a darles la bienvenida al segundo podcast. Bueno, como ustedes ya saben, soy Darío Esteban Vega, para el que todavía no me conoce, y hoy vamos a tener la grata compañía de los biólogos del proyecto Conservar Tigurones, Martín Cueva y Lucas Alburnó, que son los que nos proveen las marcas, al que le mandamos todos los datos de todas las muestras de los tiburones que nosotros pescamos, así que va a ser una gran alegría conversar con ellos y que nos saquen todas las dudas que por ahí algunos nos quedan o que nunca terminemos de aprender. Así que los invito a escuchar esta charla que va a estar bastante interesante. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Darío? Buenas tardes. ¿Cómo les va? No nos podemos encontrar personalmente, pero bueno, por lo menos nos vamos a encontrar en cámara. Bueno, muchas gracias por invitarnos Darío. Bueno, al podcast tuyo, para charlar un poquito. Vamos a charlar un poquito de pesca mientras tenemos el receso de temporada, que ya prontito se nos viene la otra, así que vamos a aprovechar este tiempito para hablar un poquito de pesca y demostrarle a la gente cómo trabaja el proyecto Conservar Tigurones. Dale, dale, buenísimo. Excelente. Si querés, entonces arrancamos. La idea es contarles los principales resultados del proyecto que empezamos por allá por el 2010, en San Blas, con un solo pescador. Hoy son un montón. Así que para contarles de que son tres instituciones que están atrás de este proyecto, que es WSS Argentina, a la cual formamos parte con Lucas. Juan Martín Cuevas, soy biólogo marino, director del proyecto, también forma parte del proyecto la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Así que bueno, Lucas, te paso la palabra si te querés presentar antes de alargar. Bueno, gracias Martín, gracias Darío por la oportunidad de charlar un ratito. Yo también soy biólogo, me llamo Lucas Albornoz, y bueno, trabajo hace relativamente poco dentro del proyecto, ya es el cuarto año, que vengo trabajando con Martín, y bueno, la verdad que muy contento de estar trabajando acá, trabajando con los pescadores, se aprende mucho, se aprende mucho de pesca. Uno tiene sus conceptos biológicos y todo eso, bueno, que lo aprende durante la carrera, y bueno, este acercamiento con los pescadores nos nutre de otra información que la verdad que nos ayuda muchísimo en el proyecto. Así que, bueno, agradecido siempre. Así que bueno, un poco la idea es aprovechar este espacio que nos está dando Darío para acercarles los principales resultados, como habíamos dicho antes, del impacto que tiene el proyecto a lo largo de toda la Argentina. Nosotros con Lucas hacemos encuentros y recorridas a lo largo de la costa de Río Negro y Buenos Aires principalmente, y nos vamos juntando en lugares claves y estratégicos con diferentes pescadores que les vamos acercando los resultados del proyecto. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para llegar a aquellos pescadores que todavía no pudimos y a los que están por fuera del proyecto también. Pero antes de hablar de los resultados del proyecto, siempre nosotros empezamos hablando de este grupo especial de peces, que son los condrictios o peces cartilaginosos, que a diferencia de los otros peces óseos, tienen cartílago en lugar de hueso. Y están formados, son más de 1.200 especies, y están formados por, como pueden ver acá, los peces gallo, rayas, los peces guitarra, y obviamente los tiburones. Mundialmente están divididos en estos tres grandes grupos, tiburones, rayas y holocéfalos, el nombre técnico de los peces gallo, en esas proporciones, integrando actualmente alrededor de 1.250 especies, los encontramos desde el fondo del mar, hasta en la superficie, habitan todos los océanos, desde aguas muy, muy costeras y muy, muy bajitas, como el caso de los peces guitarra, que les gusta el agua bien, bien, bien bajita, hasta los tiburones cigarro que viven en muchísima profundidad, al igual que el tiburón de Groenlandia, por ejemplo. Pero el problema que tenemos con estos bichos es que un cuarto del grupo está amenazado de extinción, y en términos de riesgo de extinción, son el grupo de vertebrados más amenazados de los océanos, por arriba de los mamíferos marinos, y en el resto del planeta quedan segundos en riesgo de amenaza de extinción, únicamente con los anfibios, que son los vertebrados más amenazados de todo el planeta. Y en este sentido, como les contaba, hay un grupo particular de tiburones asociados, los tiburones pelágicos asociados a pesquerías de atún, que se han perdido más del 70% en los últimos 50 años. Pero en líneas generales, la principal amenaza que tienen estos animales es la mortalidad por pesca, por mal manejo pesquero. Como vamos a ver en detalle, son muy vulnerables a manejos pesqueros tradicionales, porque por sus características, estos animales están más cerca de un lobo marino, o de una orca, o inclusive hasta de un ser humano, como en el caso del escalandrún, que de una corvina, o que de una pescadilla. Entonces, no se los puede tratar y manejar como el resto de los peces óseos, digamos. Yendo un poquito más a lo que nos toca más de cerca, en lo que es Argentina y Cono Sur, América del Sur, desde el sur de Brasil, en ese recorte que pueden ver ahí, que se denomina Mar Patagónico y áreas de influencia, el Mar Patagónico es un ecosistema muy grande del cono sur, del continente, por una serie de características. Acá tenemos 45 especies que son capturadas principalmente desde el sur de Brasil hasta la Patagonia Austral, ya sea en pescas comerciales, artesanales, o de pequeña escala, o comerciales, industriales de gran escala, o en la pesca deportiva, y ya sean estas especies capturadas desde como objetivo de pesca, o que vienen como la fauna acompañante de otras especies que son objetivos. En ese mapa lo que pueden ver es la superposición de la distribución de estas especies amenazadas, de 35 de ellas, y tenemos ahí una zona roja y violeta en lo que es el frente del río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, y ese puntito violeta entre Mar del Plata y Claromecó en frente, donde está la mayor cantidad de especies amenazadas de estas especies de contrictios de nuestras aguas. Estas 45 las podemos dividir en 21 tiburones, 23 vatoideos, o sea, lo que son rayas, chuchos, guitarras, torpedos, y una sola especie de holocéfalo, que es nuestro pez gallo que vemos en las pescaderías y que podemos pescar en la costa. Ahora, el problema es que el 70% de estas 45 están amenazadas de extinción, principalmente por el mal manejo pesquero que les comentaba anteriormente, y 15 están en la peor categoría de extinción, o sea, críticamente amenazados, o sea, un paso previo a la extinción. Ahí caen el gatuzo, cae el escalandrún, cae el cazón en esa categoría. Y el problema es que de esas 15, 73% son endémicas, o sea, que solo viven en el Atlántico, en esta parte del planeta, y particularmente entre el sur de Brasil y el norte de Argentina. Fíjense, acá es una tablita con todas las características principales reproductivas que les contaba, y fíjense el caso particular del escalandrún, que solamente va a dejar dos crías cada dos años, comparándolo con nuestro tiburón más prolífico, que es un gato pardo, que tiene un rango de crías por camada de 82 a 96 cada dos años, pero igual estos valores siguen siendo muy pero muy bajos cuando comparamos con una corvina, una pescadilla que pueden dejar millones de huevos por puesta, por ejemplo. Además, todos los tiburones tienen crecimiento lento, tardan muchos años en poder alcanzar la edad mínima reproductiva, fíjense que en el caso de la bacota necesita 20 años los machos, 22 años las hembras, eso te da una talla más o menos de 2 metros de longitud para poder reproducirse por primera vez. Eso hace de que no puedan recuperarse cuando nosotros los extraemos del sistema. Por eso decidimos hace más de 10 años impulsar este proyecto de ciencia ciudadana que es conservar tiburones en Argentina, donde tiene una pata de conservación y una pata de ciencia, pero al mismo tiempo tiene el componente principal de la ciudadanía que son los pescadores llevando adelante el proyecto en las actividades de marcado que ahora les vamos a comentar en detalle. ¿Para qué se marca? Que muchos hacen esta pregunta. Con esta marcación simple podemos nosotros registrar patrones migratorios con la medida del largo total ver patrones de crecimiento, nosotros estamos también poniendo prueba de una hipótesis en el país que se conoce en muchos otros países, pero cuando arrancamos nosotros en el 2010 nos decían por qué los liberan si se van a morir. Entonces eso se llama supervivencia post-captura. Nosotros queríamos demostrar de que los tiburones sí se podían marcar, se podían devolver y que podían sobrevivir bien a un evento de pesca marcado y devolución. ¿Qué pasa con lo que se llama fidelidad al sitio? ¿Será que vuelven siempre los mismos tiburones a los lugares? ¿Son los mismos que pescamos año tras año? Bueno, eso y identificar áreas importantes para estas especies que pueden ser áreas de agregación de machos siembras, lugares donde hay juveniles o pequeños individuos que se denomina técnicamente neonatos, son información que nosotros vamos recolectando gracias a este proyecto. Y por otro lado, también el proyecto de ciencia ciudadana nos permitió promover buenas prácticas de pesca deportiva, primero con devolución y después agregando el marcado dentro de un proyecto de ciencia ciudadana. No solo en el país, sino que también hemos logrado que se entusiasmen del otro lado del charco en Uruguay y transmitir también esto hacia el resto de la región. Igualmente en la región argentina cuenta con el mayor número de pescadores de tiburones a la fecha. Bueno, mostrando acá un poquito a nuestros queridos pescadores y miembros estrellas y embajadores del proyecto a lo largo de muchos lugares de Argentina. Desde el proyecto empezó en San Blas, pero ha ido creciendo desde Faro Querandí hasta Puerto San Julián en Santa Cruz pasando obviamente por Río Negro y por Chubut. Así es que bueno, al momento el proyecto una de las cosas principales que ha logrado es generación de información confiable y muchas veces inédita para la conservación y el estudio de nuestros grandes tiburones costeros de Argentina. Seguimos firme y con crecimiento exponencial como van a ver a partir del 2010 y hasta la fecha más de 2.100 tiburones marcados de 9 especies diferentes ya tenemos 22 recapturas de 4 especies diferentes 17 de estas recapturas fueron hechas en aguas nacionales y 5 en aguas internacionales más de 200 pescadores entrenados e incorporados al proyecto de manera presencial la mayoría la mayoría de ellos hoy contamos con 86 pescadores que se encuentran activos y nucleados en un grupo de de whatsapp uno de los grandes resultados como van a ver que hemos logrado alcanzar gracias al reporte y el envío de marcas de todos los pescadores es este gran porcentaje de hembras que interactúan con la pesca deportiva entre el 70 y el 80 por ciento de los individuos marcados son hembras este es un mapa que nos permite ver todos los sitios históricos de marcado desde el 2010 como les contaba desde Faro que era en día al norte hasta Puerto San Julián en Santa Cruz al sur del país con una gran concentración de marcas históricas acumuladas en lo que es la reserva natural de Bahía San Blas y también en el norte de la provincia de Buenos Aires entre Faro Querandí y Mar Chiquita principalmente pero yendo un poquito más cerca y haciendo un acercamiento en los últimos años la gran concentración de marcas y de pescadores se encuentra entre provincia de Buenos Aires y el norte el norte de Río Negro una de las cosas interesantes de ver en este mapa y que aporta el proyecto es que la mayor cantidad de sitios como podrán ver están fuera de lo que son áreas naturales protegidas que son estos cuadritos que pueden ver acá esta es Mar Chiquita esta es Bahía Blanca San Blas Península Valdez y las que están dentro del Golfo del Golfo San Matías eso es bastante importante porque eso aporta mucho a la conservación de estas especies que no necesitan pasar por alguno de estos sitios sino que están siendo marcadas y devueltas fuera de estas zonas de protección costera yendo un poquito a los resultados históricos e inéditos que hemos tenido hemos logrado la recaptura de un tiburón bacota marcado en diciembre del 2018 en Mar del Plata como podrán ver por el grupo de Fabián Mateos Miguel Vinciguerra y también Rolón y otros y otros pescadores de Mar del Plata y fue recapturado por un buque comercial palangrero que nos enviaron los datos a 2.500 kilómetros en la zona de Guaraparí en Brasil este registro fue además de la primera evidencia de migración regional para acá para la zona del Atlántico Sudoccidental también fue el registro fue la migración con mayor distancia para la especie la bacota vive en las costas de Sudáfrica y también vive en Australia entonces es una especie cosmopolita que la tenemos en nuestras aguas y el proyecto ha permitido brindar esta información inédita para la especie otro de los hallazgos recientes interesantes fue que en febrero del 2021 en el área protegida de rocas coloradas en Chubut un juvenil de tiburón gris Exancus grisios que a simple vista parecía un gato pardo pero tiene una gran diferencia que es la cantidad de agallas o hendiduras branquiales que le podemos contar por afuera al animal en lugar de tener cinco como la mayoría de los tiburones modernos o siete como tienen todos los gatos pardos esta especie tiene seis en un ejemplar de más de dos metros y por el tamaño era juvenil los juveniles son los que se acercan a la costa se sabe muy poco de este animal en líneas generales en todo el planeta y mucho menos en nuestras aguas este fue el cuarto registro para la historia de Argentina e intuimos que los los adultos de esta de esta población están en el borde del talud a gran profundidad porque generalmente se los encuentra a mucha profundidad más de doscientos metros en el resto del mundo yendo a los resultados como les contaba tenemos veintidós recapturas de esas cinco en aguas internacionales cuatro fueron casones en aguas de Uruguay y esos son todos los movimientos que hemos registrado del cason pero también tenemos siete recapturas de vacota un escalandrún y y un gato pardo hay un gato ahí de color muy interesante que es esta esta recaptura que fue desde la zona de Rawson aproximadamente recapturada en Claro Mecó eso esa recaptura es un individuo de cason que estuvo más de mil días en libertad y la marca estuvo la verdad muy muy bien y pero lo que sí empezó a tener por primera vez vimos lo que comúnmente se denomina muchas veces lo que se le llama el pasto de las costas pero es un es un es un es un es un animal ni siquiera es un alga que se le fue pegando a lo largo a lo largo de la marca así que bueno como podrán ver estos animalitos viajan bastante y se mueven por por varias partes bueno como como logramos todo esto hasta hasta el momento con capacitaciones continuas generando a lo largo de 10 años un espacio de diálogo virtual y de comunicación directa a través de redes sociales como facebook grupos de whatsapp y recientemente también incorporamos el instagram como lucas le va a explicar más adelante pero también generamos encuentros y cada vez que podemos nos encontramos de manera presencial para hacer intercambios de experiencias con con todos los pescadores en los lugares que que podemos encontrarnos a lo largo del país obviamente esto sin el compromiso de los pescadores nunca se pudiera haber logrado cuando nosotros empezamos todavía no existía la cultura de la pesca con devolución como está instalado ahora y mucho menos del mercado eso perdón eso se fue logrando a lo largo de a lo largo de todos estos años y también una cosa interesante para contar es que cuando cuando nosotros empezamos por allá por el por el 2010 todavía existía el último torneo que quedaba con sacrificio de tiburones que estaba dentro del área protegida de la ría deseado en Santa Cruz y y fue en el 2014 que que ese torneo se cambió y se pudo pasar un torneo con pesca con devolución y los otros torneos como el Safari y que después se transformó en aventura del tiburón de Bahía Blanca y el de San Julián logramos también incorporar el mercado en los torneos y que quede registrado en el reglamento de estos de estos de estos eventos yendo un poquito a los yendo un poquito a los a los resultados queremos mostrarles cómo año a año a partir del 2000 fines del 2019 o sea para la temporada 2019 2020 para aquellos que no son tan tiburoneros les contamos que la temporada de tiburón comienza en la primavera y termina a fines del verano y se extiende hasta mayo principios del otoño coincide la temporada de pesca obviamente con la temporada de marcado y nosotros lo podemos también ver y reflejar y estamos muy contentos y orgullosos de poder mostrar cómo el proyecto sigue creciendo y se siguen incrementando y hasta duplicando la cantidad de tiburones marcados temporada a temporada y cuando lo dividimos por nodos de marcado la provincia de Buenos Aires está dividida en tres grandes franjas de norte a sur y por otro lado Río Negro vemos que también esto es un reflejo de cada uno de los nodos de marcado que son los sitios de pesca donde se marcan que nosotros los agrupamos por varias combinaciones por cuestión de cantidad de pescadores y otras y otras variables que nos permiten administrar y manejar y poder mostrar los datos de una manera más armoniosa y en términos cuando esto lo dividimos ahora temporada a temporada con las diferentes especies que tenemos podemos ver que lo que sí ha incrementado exponencialmente son las marcas de cazón y bacota en los últimos años y no tanto el resto de las especies y esto lo podemos ver también en la cantidad de especies reportadas bacota y cazón son las primeras y queda muy claro eso y lo que le contaba antes con respecto a la diferencia de la cantidad de hembras con respecto a los machos eso se ve claramente en casi todas las especies también tenemos los datos que nos envían los pescadores con respecto a la talla de los animales por más de que puede haber cierto error en la medición porque no es fácil medir un bicho vivo no es fácil medirlo en diferentes condiciones a veces se miden desde una embarcación ya sea un kayak o un un gomón o una lancha y otras veces se puede medir mejor sobre la costa no siempre es una tarea sencilla pero más allá de eso al analizar todos los datos lo que nosotros vemos claramente es que la mayoría de las bacotas tanto hembras como machos marcados son juveniles y que todavía no han llegado a los dos metros y nunca se han reproducido por primera vez ese es un dato interesante no son solo hembras sino que además son hembras juveniles que todavía no se han reproducido eso hace mucho más importante el el proyecto con respecto a la especie bacota importante en términos de conservación eleva mucho más la importancia en términos del aporte a la conservación de de estas especies y en el caso del cazón es lo contrario en el caso del cazón la mayoría son hembras y machos adultos reproductores por arriba de los 120 centímetros que es la talla de primera madurez sexual donde tienen que llegar los individuos para para poder reproducirse bien entonces con respecto a las especies que el proyecto marca en el gráfico no entré en detalle pero solamente mencioné que el cazón y la bacota son las por lejos los dos tiburones que más se marcan después viene el gato pardo y después viene el escalandrún pero también se han marcado en el pasado tenemos marcaciones de el cazón de ojos verdes que también se llama espinillo o algunos le dicen espinetto y también tenemos marcaciones de martillo hemos incorporado recientemente también al pezorro con marcas colocadas en mar del plata el pez ángel que por más de que esté achatado como una raya no es una raya y esta tiene la característica una de las características de todos los tiburones para diferenciarse de la raya es que si al pez ángel nosotros le abrimos la cabeza pegada a las aletas pectorales vamos a encontrar las hendiduras branquiales por donde sale el agua que ellos filtran con las branquias las vamos a encontrar en posición lateral mientras que en todos los batuideos las rayas y las guitarras van a encontrar en la zona dorsal perdón ventral en el pecho van a encontrar estas estas las las hendiduras donde están adentro las las branquias en el caso de la guitarra la guitarra la tenemos como especie piloto porque cada vez que podemos como es un animal que está críticamente amenazado toda información viene bien muchos de nuestros pescadores se encuentran con este animalito y nos vienen bien también estos datos y aprovechamos para marcarlo ya que no es tan habitual y ha sufrido una disminución muy muy drástica en los últimos 20 a 30 años bien dicho esto le dejo la palabra a Lucas gracias Martín antes de seguirle quería preguntar a Darío como después de todo lo que contaste vos si como ven los pescadores en la playa los compañeros y la gente que pesca ahí que tiene cerca si si sabe realmente estos datos que has compartido sobre la reproducción de los tiburones y todo eso porque bueno básicamente el peligro de la pesca y la caña viene a raíz de su baja fecundidad y la poca cantidad de tiras que dan este Darío como como lo ves vos con los pescadores este manejo de información llega lo tienen si si llega bastante lo quita y yo veo que cada vez están más entusiasmados los muchachos viste porque vos lo ves que rápido rápido grita el otro la foto la foto y al agua viste como que mucha preocupación y veo que cada año que pasa se nota más eso viste claro porque yo viste de charlar tanto con pescadores muchos ahí cuando cuando hemos llegado a la parte de la reproducción de estos animales muchas veces nos decían gente que antes utilizaba la pesca con sacrificio porque es algo cultural que se hacía antes y que ahora devuelven las figuras y no las aplican más muchos decían me han dicho la verdad que no sabía cómo se reproducían que daban tan pocas crías y dice si no sinceramente lo hubiera devuelto antes entonces bueno la idea esta también es que te agradecemos que llegue esta información que por ahí tampoco está tan a la mano así que ahora sí continúo un poco con el mercado que es la parte que bueno que me toca a mí esa es la marca para los que algunos no lo conocen todavía es una marca tipo spaghetti es un es un plástico bastante especial que resiste bastante digamos en el agua de mar en esa en ese spaghetti esa marca lo que tiene esa marca es un es un código es un número es el número la marca tiene un contacto telefónico y un contacto vía mail que es bueno para en todo caso cuando alguien hace una recaptura o un animal marcado para poder reportar esta recaptura bueno estas marcas son importadas y por eso bueno a veces es tan difícil no tener tantos pescadores en el proyecto como nosotros quisiéramos porque porque bueno es difícil tener marcas en cantidad así que bueno si paso la próxima diapos bueno y en esta diapositiva como les mostramos sería el tiburón una vez que cuando saca el pescador saca el tiburón del agua los datos que siempre solicitamos que nos llenen y nos envían para hacer esta ciencia ciudadana y lograr todos estos resultados que les mostró Martín generalmente les pedimos el número de la etiqueta les pedimos la especie de tiburón que han sacado que es macho o hembra eso los pescadores lo pueden diferenciar por una serie de apéndices que tienen en la región abdominal llaman clasper lo tienen los machos y es para bueno para reproducirse porque tiene fecundación interna y y bueno entre otros datos también les pedimos que saquen la longitud total del animal que sería de la punta del hocico a la cola esto se mide en paralelo así que bueno esos serán los datos más una serie de datos accesorios que muchas veces les pedimos que tienen que ver con el tema de la carnada que están usando bueno seguramente también la fecha el lugar de pesca la modalidad con todos estos datos que ustedes nos mandan que los pescadores nos mandan es que hacemos este trabajo de ciencias ciudadanas no pasa ¿no? ahí ahí se ve la estructura de los clasper que se encuentran en los machos se encuentran en la región abdominal y la longitud total de esta un ejemplar de cajón y bueno ¿dónde se inserta la marca? la marca generalmente le decimos a todos los pescadores que la inserten a 45 grados ahí tenemos lo que sería la anatomía de un tiburón como pueden ver tiene una aleta dorsal y si vemos en la estructura interna de la aleta se pueden haber una serie de radios o rayos esos radios o rayos son de material cartilastinoso o sea que estos peses tienen el esqueleto de cartílago esos rayos se insertan en la musculatura del animal y bueno son en esos rayos donde la muesca esa que tiene la marca va a trabar siempre le pedimos que la marca tiene que ir a cualquiera de los dos lados la aleta dorsal y a 45 grados con respecto al equilocional del cuerpo ahí como puede ver en la imagen a 45 grados y nunca hace perfecto bueno y enganchas en los radios y bueno todos esos datos generalmente bueno en un principio se usaban planillas donde se ponen todos los datos tenemos el tipo de especies la fecha la hora el punto si es macho como les dije hoy todos estos datos son enviados generalmente antes se enviaban por mail a nuestra casilla de conservartigunas en argentina arroba gemel punto com bueno después fuimos avanzando y modernizándonos un poquito más hoy en día tenemos una aplicación que estamos usando que es solo compatible con android bueno también otros medios de comunicación para el reporte de datos además del correo tenemos el facebook que es conservartigunas en argentina hoy al día de hoy tenemos también un instagram que es relativamente nuevo que es este año el instagram el instagram es guión bajo c-t-r-a perdón c-t-r 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 y bueno y si no por whatsapp generalmente también los jugadores nos envían los datos al privado con respecto a la aplicación que es una de las que tenemos se llama kubutoolbooks es una aplicación como dijimos que es solamente compatible con android pero bueno la verdad nos vino bastante bien porque la mayoría de los jugadores tienen este sistema operativo y es una aplicación que bueno donde tenemos nuestra plantilla donde los jugadores pueden incluir todos estos datos que están en las planillas esas la incluyen de un modo dinámico donde pueden incluir videos fotos y bueno esta aplicación lo que nos hizo fue facilitar y nuclear toda la información que nos ha llegado que últimamente como ha mostrado Martín es muchísima porque las marcas se vienen duplicando temporada a temporada ahí tenemos ahí tenemos algunas de las opciones cuando se van ingresando los datos del tiburón las especies el largo total y bueno después uno que una vez que tiene todos los datos registrados lo bueno de esta aplicación es que cada pescador tiene como como su todo el resumen de las marcas la tiene en esa aplicación entonces puede ir a su aplicación y ver todos los tiburones que ha marcado con el número de etiqueta las especies así que la verdad que está muy bueno porque bueno nos ha facilitado mucho el manejo de los datos y además es algo que al pescador le interesa y le gusta porque puede ver todos los tiburones que tiene marcado y bueno lo último que les voy a contar es bueno sobre las redes sociales que estamos manejando como les decía tenemos estamos en Facebook como conservatorio en Argentina hay más o menos lo que les mostramos es un resumen de de todas nuestras publicaciones que más éxito han tenido tienen bastante buen alcance dentro de las de las publicaciones que más que más les gusta a la gente y a nuestro público tienen que ver fundamentalmente con lo que son las recapturas eso es lo que más le llama la atención a la gente y comparte ahí tenemos con el resumen de las publicaciones un muy buen alcance para nosotros la verdad que bueno los pescadores generalmente nos acompañan en esto de compartir y bueno difundir nuestro proyecto bueno y en cuanto al público que nos sigue en las redes fundamentalmente en Facebook la mayoría obviamente son 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 varones son hombres seguramente pescadores porque bueno el rango etario así lo indica gente que por ahí ya está practicando practicando digamos la pesca con tiburones pero bueno tenemos un un componente de mujeres bastante interesante que que también nos sigue y y bueno hace soporte en las redes en cuanto a los lugares donde bueno también tenemos seguidores lo interesante de acá de nuestros seguidores que la la mayoría de estos de estos de estos sitios son lugares cercanos a la playa si bien está Buenos Aires La Plata y algunos otros generalmente nuestros seguidores son pescadores y se encuentran cercanos a la playa también tenemos público internacional como pueden ver en esta diapo si bien la mayoría del componente es en Argentina también tenemos seguidores en otras partes del mundo generalmente bueno la mayoría son de América y de habla hispana y bueno algo que los últimos días bueno como para resaltar de estos últimos días que tuvimos publicaciones como pueden ver la cuarta recaptura de esta temporada ha tenido una reflexión diferente a todas las demás con un alcance de más de 25 mil personas cuando la media está cercana a los 5 mil la media histórica ¿no? de este de este Facebook que bueno que como todos los Facebook empieza de a poco y hoy en día tenemos una buena llegada al público y bueno es lo que está la red lo que está haciendo crecer y hacernos conocidos y lo que finalmente puede llegar es a tener más recapturas y más llegada a distintos pescadores que no conocen este proyecto ese es nuestro Instagram como pueden ver guión bajo ctear es bastante nuevito aún no tenemos tantos seguidores tenemos casi 750 seguidores así que bueno invitamos a todos a que nos den like y se suscriban a nuestro Instagram y bueno les compartimos alguna de las de las publicaciones de Instagram que más repercusiones han tenido el público bastante diferente al Facebook con otro con otro perfil no tan pescador sino es más es más heterogéneo tenemos una de las publicaciones que más reacciones tuvo el tiburón 200 de el guía de testas Fernando Liera entre Bahía San Blas uno de nuestros pescadores que más marcas ha reportado la recaptura del gato pardo el gato pardo fue pescado por Matías Orman en Faro Quirandí y fue recapturado por Luciano Stassi en la restinga de Mar del Plata y el video de una liberación de un tiburón martillo que bueno como les contábamos se ve que es una de las publicaciones que más gustas son las liberaciones y eso es lo que realmente nos pone contentos porque eso es lo que apuntamos a mayor cantidad de liberación así que bueno le doy paso a Martín para que cierre bueno y ya vamos cerrando algunas cositas que nos faltó decir es que también hay un gran orgullo en mencionar y de paso le comunicamos todos los muchachos del proyecto que conservar tiburones en Argentina es el proyecto más longevo sin interrupción de de la Argentina de ciencia ciudadana ¿no? eso fue un mapeo que se hizo en el en el 2021 y y bueno y y hemos quedado en en esa categoría y con ese orgullo de estar de manera constante y permanente y diferenciarnos del resto de otros proyectos del país de ciencia ciudadana todavía hay muchas preguntas para para poder responder como la cantidad de casones que que se acercan cada cada temporada a nuestras costas ¿qué pasa con las vacotas después del verano? no hemos tenido recapturas todavía lo mismo con con los escalandrones intuimos y por la bibliografía de que tienen que estar migrando entre Uruguay y Brasil pero todavía no hemos tenido recapturas por esas por esas aguas la recaptura del escalandrún la única que tenemos fue un juvenil cerquita de la zona del mercado y y y bueno también nos seguimos preguntando si si son siempre los mismos tiburones que se acercan cada año y alguna de las respuestas que tenemos es que las hembras de cason sí generalmente vuelven pero todavía no sabemos qué pasa con con el resto de las especies y bueno y obviamente nunca se terminan las las preguntas para la ciencia y lo que tratamos de hacer con el proyecto es que esas preguntas sean las respuestas de esas preguntas puedan ser aplicadas a a la conservación y protección de estos hermosos animales que tanto nos nos apasionan y y bueno y este equipo grandioso que hemos formado entre biólogos y pescadores que está dando tantos tantos resultados así que bueno por nuestra parte decirles gracias como siempre a todos y en particular a Darío por por este espacio para usar esta herramienta virtual para acercarnos un poquito más a los muchachos que todavía no hemos encontrado personalmente y bueno y siempre están las puertas abiertas para todos aquellos pescadores de tiburones que que quieran sumarse al proyecto si Darío lo escuchaba Luca que decía otra cosa también que me parece que cada vez evoluciona más es el tema de ir a pescar con la familia de ir a a otros lugares y encontrarme en campamento con con la señora con los nenes que los nenes están evolucionando están viendo cómo soltamos los tiburones cosa que ya de chiquito están viendo cómo estamos haciendo la movida que ya cuando tengan un par de años más ya la van a tener re clara eso me pone muy contento también y sí ahí está el futuro aparte la tradición la pesca evoluciona y esto siempre fue una transferencia de conocimiento bien tradicional muchos han aprendido de sus padres o sus abuelos a pescar y ahora lo están haciendo marcando y devolviendo y eso la verdad que nos pone muy contentos y creemos que hay que ojalá haya proyecto para para muchos años más vamos por la primera década ojalá que tengamos varias décadas más porque necesitamos mantener y aumentar siempre la cantidad de de tiburones marcados le hace muy bien a todas estas especies poder 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 seguir con con esta cultura de la pesca con con devolución primero y bueno y nosotros tenemos el diferencial de poder marcarlos por suerte y aportar nuestro granito de arena a la conservación y a la ciencia de todos no sé Lucas vos si querías también aportar algo si algo que de las charlas que he tenido con pescadores sobre esto que dice Darío de que bueno muchos pescadores me han dicho que antes pescadores que antes sacrificaban y que hoy en día no lo hacen más de esto de que ellos cuando iban a pescar antes sus primeros contactos era pescar con sus padres era salvificarlos y era eso lo que aprendieron básicamente y hoy en día como dice Darío los chicos aprenden otras cosas se les transmite otra cosa de no sacrificarlos sino ya devolver y eso queda queda porque bueno sale de las charlas que tenemos constantemente con los pescadores el tema de de que contexto se creció en ese momento la cultura era la pesca con sacrificio y hoy en día está instalado esto de la devolución y como los chicos van aprendiendo para para el futuro hoy en día muchos de los pescadores que se quieren sumar y que son jóvenes nunca mataron un tiburón siempre practicaron pesca con devolución así que bueno es lo que vamos para ese lado y eso es gracias a todo como vos decís al trabajo que han hecho solamente todo este proyecto y los pescadores en la playa y bueno y esto como se transmite y el contagio que genera exacto Lucas porque ponerle en estos últimos 3, 4 4 temporadas que yo siempre desde los primeros días que voy con mi familia yo me doy cuenta que año tras año vos ves ya nos juntamos algunos campamentos que son que van con la señora los chicos juegan a un lado viste ya que como que se hace una familia y cada vez son más vos te das cuenta que cada año que pasa dices bueno yo también voy a venir venir con mi señora voy a venir con los chicos y al final se termina armando un grupo que va a ir aprendiendo junto con nosotros viste así es otra cosa que le quería decir Martín que toda esta explicación que dieron ustedes es espectacular porque nosotros nosotros tratamos de darle a toda la gente las explicaciones pero no tan así como la dieron ustedes tan espectacular así que lo que quiero es agradecerle también a ustedes este momento porque nos ayudan cualquier entidad nosotros también sí bueno nosotros estamos para eso también es lo lindo de este proyecto cada uno aporta desde su conocimiento desde su experiencia y bueno a nosotros nos encanta lo que hacemos poder transmitir de la mejor manera de tomar todo este volumen infernal de datos que tenemos bueno una cosa que queríamos comentarles también es que la semana pasada enviamos todos estos datos que son datos históricos de más de una década la estamos presentando internacionalmente en el Congreso Mundial de Pesquerías que se va a celebrar el año que viene en marzo en Estados Unidos y bueno ahí vamos a estar también presentando para que todo el resto de los otros colegas que trabajan con otras pesquerías también vean lo importante y que puede ser este tipo de proyectos para obtener datos confiables serios y que pueden aportar a la ciencia viniendo de los pescadores deportivos también Martinsito te iba a preguntar cómo estamos con el tema de etiqueta para la temporada que viene hay un montón de pescadores que por ahí me mandan a mí yo te los mando a vos y estamos ahí que estamos en la lista espera siempre eso quería que le comentara un poquito a los chicos para que se queden tranquilos en tema cantidad de marcas por suerte tenemos no la cantidad que nos gustaría porque como vieron ahí en el en los gráficos que mostramos las últimas tres temporadas venimos como duplicando la cantidad la última tuvo un freno por suerte al final porque estábamos muy justos de marcas estábamos pensando de que si se iba a duplicar llegamos bien con lo justo pero está esta tendencia de que cada vez se están marcando más tiburones por temporada y nosotros estamos siempre tratando de cubrir esa esa demanda y siguiendo bien los datos que nos dan la temperatura de qué cantidad de tiburones están marcando estamos alrededor de la última temporada cerró cerca de 750 una cosa así la pasada más cerca de los 400 entonces esos son los números que manejamos pero siempre estamos corriendo atrás siempre estamos corriendo atrás de conseguir plata para tener más marcas y eso es un poco también el tema de la lista de espera que ahora les va a contar Lucas en detalle qué pasa con la lista de espera de todos esos muchachos que están esperando entrar al proyecto como dice Martín hay una lista de espera porque las marcas son importadas son caras y el mercado está aumentando la eficiencia de todos los pescadores que tenemos en el proyecto está aumentando el reporte de marcas y bueno vamos en función de esto como dice Martín la cantidad que vemos que se va a usar vamos incorporando pescadores la lista de espera está vamos incorporando constantemente todos los todos los años se incorporan pescadores no en la cantidad que nosotros queremos obviamente por esta limitación que estábamos contando pero siempre se incluyen pescadores también nos estamos contactando con los con los pescadores que bueno que alguna vez participaron del proyecto y hoy en día se encuentran inactivos para que nos devuelvan las marcas y las funciones que ya no utilizan así que si alguno por ahí está viendo el podcast por favor se puede contactar con nosotros para esto para facilitar esta devolución de etiquetas y poder pasar a un otro pescador que se encuentra en la lista de espera y bueno agilizar más esta lista pero siempre vamos ingresando pescadores no se preocupen como dice Martín nosotros el proyecto sigue y esperamos que siga mucho tiempo más así que que bueno a no desanimarse si si no les llega el pulzón o si no les describimos decirles que nos tenemos en cuenta y en algún momento los vamos a contactar para bueno para que tengan su equipo y puedan ser parte del proyecto así que bueno eso sería con el tema de la lista de espera bueno bien ahí bien ahí me dios lo importante que siempre siempre están ahí al pie del cañón Martín o Luca dos preguntitas más que quería hablar con ustedes que por ahí me preguntan mucho y qué mejor que por ahí lo digan ustedes con todo el tema de este cambio climático que vemos que las temperaturas el agua aguantan cada vez un poquito más que se están pescando más martillos que otras temporadas usted como ven la posibilidad de que si siguen estos cambios climáticos puede llegar a entrar alguna otra especie de tiburón que no sea de esta zona que es la pregunta de muchos chicos más de nosotros que somos los que entramos nadando en algunas oportunidades y bueno es que es como la pregunta del la pregunta del millón nadie sabe con mucha exactitud qué va a pasar en cosas muy muy finas lo que sí se sabe en términos macro oceanográficos qué es lo que está pasando es que la corriente de Brasil se está quedando más tiempo y se está yendo más al sur y eso es lo que se ve reflejado con estas especies que no son tan habituales que antes aparecían muy raramente en líneas generales de peces en general cada vez empieza a ver lo que se llama lo que sufre más Uruguay que nosotros porque al correrse Uruguay sufre una tropicalización de las aguas y nosotros tenemos cada vez más una subtropicalización entonces empiezan se empiezan a ver zorros capaz más seguidos o hay algunas cosas raras como la filmación de un tiburón azul por primera vez adentro del Golfo Nuevo en las costas de Pardelas que eso es común ver juveniles de estas especies en las costas de Galicia por ejemplo en España pero acá nunca se había visto y está esto este efecto macro de que llegó para quedarse lo que sí hay que entender es que el cambio climático el que no lo quiera ver va a tapar el sol con un dedo hay gente negacionista que hoy en día van a ser los terraplanistas del futuro los que hoy niegan el cambio climático es como decir que la tierra es plana a ese nivel lo que pasa que hoy no lo vemos pero es lamentablemente es así ¿cuál es la enseñanza del cambio climático? que las temperaturas los extremos van a ser cada vez más extremos donde llovía ahora va a llover mucho más y donde había seca ahora va a haber mucha más sequía y eso lo estamos viendo con efectos de sumado al niño y la niña que eso pasó viene pasando y es un proceso más natural está todo acelerado con el cambio climático y los extremos son cada vez más extremos entonces hay que prepararse lo que hay que hacer es prepararse para eso no hay forma de zafar al cambio climático el tema es cómo lo vamos a enfrentar entonces bueno ser negacionistas hoy es una muy mala opción es 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 el efecto avestruz es meter la cabeza abajo de la tierra y no querer ver la realidad qué es lo que pasa en detalle si si alguna especie va a depender de muchos otros factores seguramente la ventaja que tenemos es que en Argentina si se empiezan a ver especies raras o peligrosas si tu preocupación Darío es que si te cuando metas la línea si vas a empezar a ver tiburones toro o tigres del norte de Brasil por las playas del faro lo único que te puedo avisar es que probablemente sepamos antes por los uruguayos porque antes van a pasar por Uruguay capaz que tenemos la suerte de si eso llega a ocurrir los uruguayos nos avisen esperemos si pasan por lugares donde nos pueden llegar a avisar pero no se sabe exactamente porque no es una cosa tan tan cuadrada si estas cosas que te cuento media macro y otra cosa también que se sabe del cambio climático en Patagonia es que lo que sí y eso lo pueden vivir ustedes día a día que por eso también hay cada vez menos días buenos de pesca cada año es lo errático que están los vientos es un producto del cambio climático que cada año los vientos son una locura cada vez son más locos los vientos no hay patrón no hay forma de pegarle al viento porque el cambio climático está haciendo que los vientos sean cada vez más erráticos esa es otra de las grandes conclusiones pero el resto es futurología total o sea de ahí yo no me muevo te digo estas cosas así muy grande el resto es mucho chamullo no sé Lucas qué querés aportar que vos por ahí tenés también otros datos no yo creo que es eso que vos estabas diciendo hacer ese tipo de análisis de pesca es medio apresurado si estamos viendo todo esto que vos decís nos llegan el reporte de pescadores que mar adentro hay cardúmenes muy grandes de martillos de azules todas estas cuestiones y así que bueno a ver qué esperar a ver qué pasa yo también me me hago la pregunta cómo será la temporada del tiburón más adelante cuando el agua esté un poco más caliente si habrá un corte tan grande o si estos bichos se seguirán quedando hay muchas preguntas para hacerse relacionadas al cambio climático y ahora aumenta la temperatura del mar lo que sí Darío si te metes nadando vas a empezar ahí a pileta seguido porque oh un jet ski porque metés nadando con esos bichos va a estar difícil más adelante nada pero ya ya no está dando tiempo a la tecnología y ya entre poco claro no entramos más nada bien yo quería aprovechar para contar un poquito de que esta cantidad de tiburones marcados que tenemos año a año como les mostramos todo este crecimiento exponencial no es casualidad ¿por qué? porque en realidad esto es eh se debe a a la cantidad de pescadores que vamos incorporando o sea mayor cantidad de pescadores hay mayor probabilidad de 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 pescar más tiburones y eso nosotros lo vemos reflejado con las marcas enviadas entonces eh esta es la cantidad de pescadores eh por nodo eh y que se han incorporado eh en en los últimos en los últimos años eh eh Chubuti Santa Cruz eh ya hace muchos años que 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 no hemos podido todavía eh levantar el número de pescadores son menos comparándolo obviamente con con Buenos Aires eh y y no sé si con Río Negro eso lo tenemos que ver pero eh esto también lo que podemos ver por nodo es eh lo que nosotros diferenciamos en pescadores activos que están marcando en las últimas temporadas y esto les da el beneficio de pertenecer al grupo de de WhatsApp tenemos también una cantidad de inactivos que no están marcando hace un determinado tiempo y los nuevos que tienen el equipo y que están esperando eh para hacer sus sus primeras sus primeras marcaciones así que bueno eh en ese sentido como como podrán ver eh Buenos Aires Norte lo que va desde Faro Querandí hasta eh Mar del Plata es donde eh tenemos la la mayor cantidad de pescadores hasta hasta el momento eh así que bueno esto era también algo para para comentarles eh para relacionar esa cantidad de pescadores eh y que mostrarles de que seguimos incorporando eh año a año eh la cantidad de eh de ingresantes eh también y que está relacionado con la gran cantidad de tiburones nuevos marcados temporada a temporada y si Martín yo me doy cuenta de eso mismo que decís vos de la cantidad de gente nueva que me escribe preguntándome por cosas básicas como para ir arrancando pero vos te das cuenta que año a año se agranda pero totalmente la cantidad de gente que va va a entrar a esta pesca viste por lo menos que preguntan y y se quieran asesorar todo lo que más pueda claro nosotros confiamos mucho en en los recomendados que vienen de ustedes para para el proyecto porque ustedes hacen también un gran filtro son los que están en la playa los conocen eh conocen la experiencia de cada uno de sus compañeros de pesca eh y eso para nosotros es es un filtro eh fundamental porque nos 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 complementamos y de esa manera también nosotros queremos que cada vez sean los mejores pescadores los que están con nosotros dentro del proyecto ¿no? además de no solo el conocimiento en pesca sino esto es algo que nosotros recalcamos mucho que es el compromiso y la seriedad para con el proyecto con con respecto a las marcas no perderlas la la toma de datos que cada pescador tiene su tiene su librito de de cómo cómo tomar los datos no perderlos eh y bueno eh no 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 eh es es todo un montón de 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 cuestiones que a nosotros nos nos interesa también eh no por por pescar mucho o por saber pescar mucho es ese pescador no siempre es el mejor candidato para para el proyecto hay otras variables que también a nosotros nos nos interesan no sé si Lucas si querés agregar algo más al respecto porque por ahí bueno pasa también constantemente que escriben al Facebook al Instagram para participar del proyecto eh nosotros eh y además le contamos a la gente por ahí que no que no está en el proyecto o no pesca o no tiene contacto con la pesca que nosotros no no enseñamos a pescar tiburones eh porque obviamente no como decimos somos biólogos no pescadores y lo que hacemos es nosotros reclutamos pescadores que ya se encuentran pescando ¿no? porque por ahí lo recalgo también porque muchas veces por ahí nos escriben personas que recién se van a iniciar en el tiburón ahora este año por ejemplo y nos escriben ya para pedir marcas generalmente lo que le decimos a esos pescadores es que que bueno que que practiquen la pesca digamos que empiecen a poñarse un poco en la pesca que se pongan en contacto con gente como vos Darío pescadores que ellos mismos conozcan para bueno para para saber cómo viene el tema de la pesca que nosotros también nos interesa que el bicho vuelva en el mejor estado posible por eso es que queremos pescadores que ya estén practicando la pesca y bueno eso para que por ahí no se decepcionen ahí las personas que por ahí están iniciando la pesca que por ahí quieren un equipo que sepan entender que nosotros como dice Martín vemos otras cosas en los pescadores para para darles el equipo de marcados que bueno que ya tengan pescas encima que tengan contactos como ustedes y diversas cuestiones que está bueno tenerlas en cuenta para para practicar tipo de pesca que es una pesca pesada difícil de mucho esfuerzo que no es una pesca sencilla y que no es para cualquiera y manejar un bicho fuera del agua marcarlo medirlo todo eso también tiene sus riesgos entonces por eso es que nosotros hacemos este filtro y también nos apoyamos bastante en ustedes y bueno y bueno y para ir finalizando yo la única pregunta que te quería hacer a vos a Martín que por ahí me preguntan a mí la verdad que yo tengo desconocimiento del tema es si si se ve que alguien sacrifica algún tiburón si quiero mucha gente me pregunta hay multas hay hay algo para esa gente y la verdad que yo no sé cómo se está manejando ese tema y no le quería preguntar a ustedes si tienen alguna novedad si bueno responde yo Martín dale no hago una pequeña introducción y después dale Lucas ahí tenemos que recordar que el tema de la pesca con devolución obligatoria de tiburones hablamos de medianos como el cazón a grandes tiburones escalandrún bacota gato pardo y martillo está contemplado con lo que es pesca dirigida con reserva en provincia de Buenos Aires lo que es el reglamento de pesca deportiva marina que es la disposición 217 barra 07 del ministerio de asuntos agrarios infringir esta norma si tiene sus tiene sus consecuencias ahí querés vos Lucas entrar en detalle de lo de lo que sería dale si básicamente la esta resolución que comenta Martín la bueno se ampara digamos en la ley de pesca provincial que es la 11.477 esto estamos hablando a nivel provincial en provincia de Buenos Aires en provincias al momento no hay ningún tipo de restricción pero bueno las multas que si alguien es encontrado con un ejemplar sacrificado van hay distintos tipos de multas con distintos grados bueno te nombro son tenés multas de un valor equivalente a 4 sueldos mínimos de un empleado de la administración pública provincial como mínimo y como máximo son 400 sueldos bien esa es una de las multas que se pone depende de la graduación eso seguramente logran los técnicos de la de pesca en su momento también pueden ser suspendidos de la inscripción hasta un año en la inscripción sería sacar el permiso de pesca la cancelación de la inscripción o sea en el momento que estás gestando te encuentran con eso ese año se te cancela tu permiso de pesca se te pueden decomisar los instrumentos utilizados para contener la infracción o sea se pueden sacar los equipos de pesca la suspensión de un año de hace un año del permiso de pesca de pedirlo y bueno también se decomisan todos los productos lo que sería el caso si tenés algún tiburón el tiburón yo calculo que el tema de las multas tiene una graduación dependiendo seguramente de la especie la cantidad de ciclares hay especies que están críticamente amenazadas como la escala andrún que bueno que seguramente mucho más grave esa especie esa especie que otras pero todas contemplan una multa o algún tipo de pene bueno muy bien todo aclaradito y bueno amigos esto tenemos para hablar si queremos dos horas más pero bueno se hace todo extenso lo primero quiero agradecerles a los dos haber hecho esto y explicarles de la forma que ustedes se lo van a explicar a un montón de gente así que agradecido totalmente amigo con ustedes bueno no los agradecimos somos nosotros obviamente queda abierta para para otra otra oportunidad está el tema del cursito que que vamos vamos a probar cómo nos va cómo nos va este año para los muchachos del proyecto así que después podemos este charlar sobre eso en otra oportunidad o cuando terminemos el curso para contarle a los que no pudieron participar en líneas generales y y bueno por mi parte siempre a disposición y y bueno este queda abierta la la convocatoria para cuando tengamos de vuelta tiempo ganas y temas para charlar siempre los tiburones nos van a convocar así que olvidate me parece re bien Martín después del curso por ahí sale otra linda charlita así que por ahí le metemos le metemos otra que va a estar bueno no también agradecido siempre acá viste nosotros que nos den la posibilidad de difundir el proyecto de charlar de contarle a la gente como como es todo y bueno a Darío decirle que lo esperamos por acá sabemos que él anda por todos lados yo estoy acá en el sur en la comarca bien materna de Patagones así que me dijo que le falta sacar un un tiburón en Bahía Crick así que bueno esperemos estar ahí el día que salga allá ya está Luquita y calculo que esta temporada me voy a ver vamos a poder hacer esa calcura en Bahía Crick que es el único lugar que me falta de los lugares que voy siempre me falta ahí porque bueno me queda muy lejos y es un lugar que tenés poco tiempo para pescarlo porque siempre hay mucha alga pero bueno este año vamos a intentar ahí están los grandes igual sí ahí parecen estar los grandes y yo creo igual que nos vamos a encontrar acá en la zona de Villaquesel también esta temporada tengo ese presentimiento estamos con ganas de ir a la playa bueno amigos les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima dale buenísimo gracias Darío un abrazo saludos a todos gracias gracias estamos bien chau chau